Bueno, aquí están escritas unas peticiones de personas, hermanos, que quieren que oremos a su favor. Vamos a orar hermanos por las peticiones, creyendo de que Dios va a respondernos lo que le vamos a pedir. Amén. Nosotros no conocemos la petición. Bueno, vamos a orar por José Iles, también. ¿Listo? Decía que nosotros no conocemos el estado, la petición de los amigos, de los hermanos, pero tenemos al que conoce nuestra vida, conoce nuestro estado. ¡Gracias! 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 Y grito en gloria a mi vida. Hemos tomado una biblia y también una guitarra para traer el mensaje de la suerte. Hemos tomado una biblia y también una guitarra para traer el mensaje de la suerte. Hemos tomado una biblia y también una guitarra para traer el mensaje de la suerte. Hemos tomado una biblia y también una guitarra para traer el mensaje de la suerte. Hemos tomado una biblia. 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 Alguien te vio la vida Él dice no temas Alguien te vio la vida Él dice no temas Alguien te vio la vida Él dice no temas Alguien te vio la vida Él dice no temas Alguien te vio la vida Él dice no temas Alguien te vio la vida Él dice no temas 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 Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!